Este domingo, más de 200 personas se reunieron en la Plaza de la Constitución, convocadas por medio del hashtag Paz Guatemala, como respuesta al temor que se ha expresado en las redes sociales por la inseguridad en el país. El movimiento, integrado por activistas y familiares de víctimas, se unió en el esfuerzo por generar un espacio para proponer soluciones en el tema de seguridad. La iniciativa generó un documento que recolecta peticiones ciudadanas dirigido a los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría de los Derechos Humanos. Lo que queremos nosotros es que estas autoridades cumplan sus funciones, específicamente en el tema de seguridad, que es lo que estamos pidiendo en este momento. Queremos seguridad y queremos un país donde se puede vivir en paz. Se tiene programada una reunión más para el 15 de septiembre y se espera la reacción de la juventud para que se sume al movimiento, expresó María Fernanda Gallegos, organizadora de la actividad. Estas firmas se van a presentar a cada uno de los lugares en las próximas dos semanas y esperemos de que esta llama se encienda para encender voluntades y encender muchos corazones a este clamor de justicia y de paz. A la convocatoria se unió Ángel Ismolina de Sicaviza, madre de Cristina Sicaviza, desaparecida desde julio de 2011, y Carlos de León, padre de uno de los tres estudiantes fallecidos en Izabal en marzo de 2012, quienes manifestaron su apoyo. Queremos despertar en los guatemaltecos ese anhelo de paz, que ya estamos cansados. Lo que queremos es justicia y es lo que queremos para las demás familias también, que haya justicia, que en Guatemala ya no sigan muriendo más jóvenes, que ya no se derrame más sangre, porque no puede ser posible que en este país para vivir haya que sufrir tanto. ¡Suscríbete al canal!